Yo os preguntaba esta mañana, cuando me he despertado, que si os había supuesto algún cambio el tema del cambio horario, si os había supuesto alguna dificultad. Algunos me decís que por los niños, otros me decís que nada en absoluto. A mí me cuesta, pero me cuesta porque esta mañana me despertaba con la sensación de que tenía ayer la. No sé, no sé por qué, pero es como una cosa, una vez que te acostumbras a despertarte cuando es de día, de repente volverte a despertar y es de noche. Como raro, yo no termino de entender la medida, pero a mí me la han explicado muchas veces, pero es como si mi cerebro se negara a entenderlo, porque no sé hasta qué punto nos beneficia ese cambio. Imagino yo, como todo, que tendrá su explicación y tendrá su beneficio, pero bueno, más allá de lo que yo opine o deje de opinar, ¿cómo estáis? Buenos días, Yolanda, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis llevando? Sobre todo los que tenéis los niños en casa. Yo tengo a los niños en casa y siguen dormidos. Estarán, ya los estoy oyendo, yo creo que se están empezando a despertar ahora. Así que como están en casa, pues tenemos que buscar maneras de conciliar. Así que bueno, vamos a tener un cafecito por lo menos para empezar esta semana con el café de los lunes, que yo no quería perdérmelo de ninguna manera. Mira, por aquí nos dice, ay sí, Gloria, que las fábricas, las oficinas, los coles no encienden la luz de día y tiene beneficio. Bueno, pues sí, eso ya lo sabíamos, ¿no? Que tenía un beneficio el tema de aprovechar la luz del día en vez de tener que utilizar tanta luz artificial. Pero bueno, ay, que estéis de vacaciones en la playa, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero claro, imagino que es porque vivís cerca de la playa. Nosotros, desde luego, los que estamos en Madrid, no hemos podido salir. O sea, que yo no me he movido de mi casa y me parece que este año voy a ver la playa poco, pero bueno, nunca se sabe. Vale, por aquí tampoco terminan de entender el cambio horario. Pues nada, vamos a invitar a Maite, que no sé si sabéis que hoy tenemos... Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás por aquí, Maite? Que no te veo. Que hoy tenemos este café con Maite Coak, directo con ella hace unos meses. La verdad es que hace bastante, yo creo que hace bastante ya. Ahora. Ah, que he vuelto a verla. Aquí estás, Maite. Muy bien. Enrollándome. Mira, por si hablan más. Que me veo muy cerquita. Es para tu... Ahora, si no me veo como muy cerquita. Buenos días, Diana. Hola, Maite. A todas y a todos. ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien. Estaba yo hablando por aquí con las mamás que nos siguen, que alguna está en la playa. Y claro, decían... Lo estaba escuchando, lo estaba escuchando. Bueno, claro, porque viene de fuera de Ruiza y entonces a ella la han dejado venir. Otra medida que tampoco entiendo. Que los de fuera puedan venir y los de aquí no podamos salir. O sea, no termino las restricciones. Pero si ya me pongo a hablar de cosas para entender, me vuelvo loca. Pero tú, que nos acompañas hoy, Maite, nos vas a dar un poco de luz a esto. Yo estaba ahí, muerta de la envidia, porque yo soy de Barcelona. Hace cinco años que vivimos aquí en Madrid, pero yo soy de Barcelona. Y todas las Semanas Santas, excepto la pasada, claro. Y esta, nos íbamos a la playa. Mis padres tienen un apartamento en la provincia de Tarragona. Y ya el verano pasado no vi la playa. Y estaba pensando, como tú, Diana, ¿no? Estoy pensando, digo, ¿estís tú? Pero la verdad es que sí que yo estoy una Semana Santa como con mucho duelo por este motivo, ¿no? Porque no puedo ir a la playa. Porque no puedo ver a mis padres desde el verano, que no los veo. Y es como de un duelo tremendo. Entonces, lo hemos compensado. Y nos vamos ahora a media mañana a Chinchón, que yo no conozco. Nos vamos dos noches, un apartamentito rural. Mira. Sí. La verdad es que nos vamos los cuatro, mis dos hijos, mi marido y yo. Y es como por salir de estas mismas cuatro paredes, que llevamos aquí más de medio año, y ver algo diferente. Y pisar verde, pisar naturaleza. Ayer me decía justo, hablaba con una mamá, que había estado este fin de semana en Chinchón y en Anjuez, que había muchísima gente, muchísima gente. Pero claro, al final, pues nada, los madrileños vamos a hacer turismo por Madrid, vamos a conocer zonas y encantos de Madrid, que tampoco está mal. Y es consolarnos con lo que tenemos, ¿no? Sí, yo la verdad es que estoy ilusionada. Incluso ahora que, bueno, los niños en casa, como tú dices, tengan a mi marido en el salón con la reunión de trabajo, yo aquí en el despacho. Bueno, con un poquito de logística, pero con la visión de Eva, nos iremos tres días y respiraremos algo diferente. O por lo menos esta es la fantasía que yo tengo. Para luego... Muy necesaria. Los días principales, estar aquí. Ay, no te digo muy bien, perdona, Diana. No, digo que muy bien, que es una decisión, a mí me parece una decisión, pero que además, en tu caso, que yo te quería presentar, ahora nos cuentas tú un poquito más, porque dices que te vas a ir con la Beatriz, que estás por aquí. Eres experta en gestión emocional y coach de vida y ejecutivo. Yo no sé qué es eso, ¿qué es eso de coach de vida y ejecutivo? Bueno, yo estoy formada como coach y llevo veintipico de años trabajando con familias desde el trabajo social, ¿vale? Yo empecé... La primera formación que hice fue la diplomatura de trabajo social hace, pues eso, veintipico de años ya. Luego hice sociología y siempre he trabajado con familias desde el ámbito de la salud, como trabajadora social, pero desde el ámbito de la salud. Entonces, pues eso, hace cinco años que estoy aquí, pero yo antes en Barcelona he trabajado siempre, bueno, pues en hospitales, básicamente. Y en los últimos once años, antes de venirme a Madrid, estuve trabajando en un centro de salud mental infantil. Allí se llama CESMIC, aquí no sé, creo que se llama el centro de salud mental infantil, que está por distritos, ¿vale? Entonces, yo la parte del trabajo social, pues acompañaba a las familias en la parte no terapéutica, si le podríamos llamar así, ¿no? La parte más social de todo lo que implica tener un hijo o una hija con un diagnóstico de salud mental. Vale, entonces, con familias, yo me he formado en intervención sistémica con familias, también ahí en Barcelona. Entonces, aprovechando el cambio, entre venir a Madrid, el tema del coaching era una cosa que a mí me ha apasionado siempre y lo tenía como ahí pendiente. Pero yo tengo dos hijos y eran muy pequeños. O por lo menos para mi logística familiar y de estudiar algo diferente, eran muy pequeños. Yo vine aquí que tenían tres y cinco años. ¿Ahora ya tiene 20? ¿Cuántos tienen? Ahora tienen ocho y diez. Mi hijo va a hacer diez este mes que viene y mi hija ha hecho ocho en enero. Entonces, yo cuando vine aquí, aprovechando el cambio de ciudad, el tema de empezar a buscar trabajo, digo, esta es la mía. Y me formé en coaching ejecutivo. La diferencia que yo le pongo entre coaching de vida y coaching ejecutivo es la parte de hay gente que te contrata más desde las empresas para trabajar habilidades de sus directivos, de sus managers, para trabajar en equipos, qué tipo de habilidades comunicativas, de gestión de liderazgo, de resolución y prevención de conflictos, de cómo gestionar los equipos. Esto es la parte más que yo le llamo coaching ejecutivo. Y coaching de vida es el que podemos necesitar o ejercitar cuando no está centrado en un foco profesional. Al final, yo siempre digo que trabajas unas habilidades u otras, pero lo que trabajamos es la mentalidad. Ser consciente de con qué tipos de creencias y juicios estamos mirando el mundo. A mí siempre me gusta decir que tengo unas gafas, que todos tenemos unas gafas con las que observamos el mundo. Según nuestro mapa mental, por nuestro carácter, por las experiencias previas que tenemos, nos hemos configurado una construcción de cómo ver la realidad. Cuestionarnos esta mentalidad, porque a lo mejor queremos conseguir algo, queremos cambiar algo y no estamos pudiendo. Básicamente son las demandas que yo recibo. En los procesos que yo acompaño, no estoy consiguiendo esto, cómo poder llegar a eso. Trabajamos esta visión de la realidad, mostrando otras posibilidades, para poder ver las cosas desde un prisma diferente y a partir de ahí a lo mejor poder accionar de forma diferente. No sé si me explico muy bien, pero yo la diferencia la pongo ahí. Cuando el objetivo es más profesional o cuando el objetivo es algo más personal. Que detrás del trabajo profesional está también nuestra mentalidad y el cómo somos, porque no se puede separar. Pero bueno. Tengo que preguntar a nivel ya más personal, porque los que nos siguen aquí, sobre todo, bueno, son madres trabajadoras que concilian. Bueno, este título que nos hemos puesto ahora como madres, que lo queremos todo, porque nos da por tener hijos, nos da por tener una casa, nos da por cuidarnos, nos da por trabajar. Y no llegamos a todo bien, porque al final encima además nos exigimos un montón y nos comparamos, que yo creo que eso es lo peor. Cuando veo mamás que me dicen ay, es que yo te admiro porque trabajas y tienes hijos. Y yo digo, bueno, pero porque yo esté haciendo esto y tú estés haciendo lo otro, cada una está en su momento de vida y está eligiendo porque, además lo que yo digo, muchas veces, claro, la cara que se muestra y te pasará a ti es una cara parcial. O sea, no se ve la vida entera a una persona. Exacto. Creemos que vemos todo. Entonces, a ti, Maite, ¿qué personas te llegan cuando van a nivel personal, ya no tanto de empresa, sino con qué te llegan? A nivel personal, lo que me llega son gente con dificultades en sus relaciones, por ponerla así algo más general. Entre relaciones personales, o familiares, en relaciones de pareja, en relaciones laborales, pero no por tema de profesionalidad, sino cómo no consigo relacionarme de la manera que a mí me gustaría. O necesito, estoy emprendiendo y como he perdido el foco, necesito reenfocarme y ver qué pasos necesito dar. Gente, una cosa que sí que me encuentro mucho son las, la hiperexigencia que muchas veces tenemos. ¿Vale? Tú que también trabajas con personas. Ya a veces, y muchas veces con mis amigas coach, pues hablamos, ¿no? No sé hasta qué punto la gente que nos llega para trabajar con nosotros nos viene a mostrar cosas. Porque el tema de la exigencia es una cosa que, bueno, pues soy muy exigente, lo he sido siempre. Ahora soy mucho más compasiva conmigo desde los años a esta parte, pero lo soy. A mí las exigencias me han jugado muy malas pasadas y se disparan los miedos. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Y ese día, la última sesión que tuve con un cliente, me decía, ¿no? Cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué os lleváis hoy? Pues la sesión. Me decía, claro, lo que no definimos no lo podemos alcanzar. Porque muchas veces, es que podría hacer más. No, no es que podría hacer más. Ya, pero este más, ¿qué es? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y si no sabes ni qué es, vas con el, hacia algo que no sabes ni qué es. Por lo tanto, como no sabes lo que es, nunca lo podrás conseguir. Ni alcanzar. Y la sensación está de frustración de no llego, de podría hacer más, podría hacer más, está ahí permanentemente. Yo creo que la infancia es una cosa que nos sucede. O sea, como madres, cuando trabajamos, bueno, cuando trabajamos, no, cuando estamos con nuestros hijos, que yo siempre digo que son nuestros mayores maestros, o por lo menos para mí lo han sido mis hijos, ¿no? O yo los vivo como tal, ¿no? Que son los grandes maestros de nuestra vida porque nos muestran muchas cosas de nosotros mismos que a veces no nos gusta ni ver a nosotros. Justamente esto lo hablábamos el viernes que hacía un picnic como no había colegio. Hicimos un picnic en un parque, unas cuantas familias y hablábamos de esto, ¿no? De cómo, ostras, es que veo esto con mi hijo y es que se parece tanto a mí y esto a mí no me gusta. De mí mismo, ¿no? Y todas estas cosas, entonces, con los hijos aún más, porque yo creo que es lo que más queremos y lo queremos hacer de una forma perfecta sin saber qué sería esta forma perfecta. Eso sería, Maite, como decir que hacemos proyecciones, ¿no? Cuando decimos a los papás que les digo qué importante y cuánto peso tiene que nos estén viendo, ¿no? Y cuando decimos que educamos con el ejemplo y no lo vemos, no nos parece que sea tan... hasta que vemos esas proyecciones, ¿no? Que dices tú, tengo un hijo muy no sé qué, ¿a quién habrá salido? Y dices, sí, ¿a quién habrá salido, no? Y esta manía de quién habrá salido y un día pues mi hijo digo, mamá, yo no me parezco de cara a ti, me dices que de postura soy como el yayo. Y bueno, yo es mi padre. Y aquí me... Y digo, tú eres... Y entonces fue cuando yo conecté y dije, ¿cómo las veces que le decimos, no? Digo, no, tú es... Quiero saber, pues en catalán, perdón. Digo, tú eres tú y tú eres único que tengas cosas que te pareces a mamá, a papá, al yayo. Vale, pero tú eres tú. Y es como... En esa conversación me di cuenta de cómo muchas veces inconscientemente nos gusta decirles que pareces a los míos, ¿no? O te pareces a tal o esto me recuerda a fulanito y para mí es emocionante, ¿no? No sé, Mike. ¿Qué carga le metemos? No sé si a ti te ha pasado, pero yo me encuentro muchas mamás y muchos papás. No sé si aquí alguien nos quiere comentar que cuando tengo sesiones con ellos y hablan de sus hijos, muchos, muchos me dicen o es que es igualito que su tío, ¿no? Es igualito que mi hermano, es igualito que... Y yo digo, qué curioso, ¿no? Que hay veces que hasta no se parecen a nosotros, sino incluso, como has dicho tú, a un familiar. Y yo digo, si no vive con ese familiar, en realidad... Y no se ve, los míos están a kilómetros, a muchos kilómetros y sí, se parece... Mira, yo tengo mi hija que se parece, bueno, físicamente se parece mucho a mi abuelo materno que ya falleció, con el cual yo tenía adoración, ¿no? Y cuando era más pequeña yo le decía, ay, eres una lluisa porque mi abuelo se llamaba Lluís, ¿no? Y ella me decía, mamá, yo no soy esa. Dos años y medio, tres. Me dice, no me llames así que no me gusta, yo soy Celia. Y a mí fue como la primera bofetada... Relación, ¿no? Total de... Es brutal. Entonces yo le dije, yo te llamo así porque te pareces mucho a mi abuelo y para mí mi abuela era una persona importante, pero cuando me lo dijo así, en plan, no, yo no soy esa persona, no me llames así, yo me llamo Celia. Y empecé a tomar conciencia que mucho en la teoría la había trabajado, en la sistémica, ¿no? De la carga que les ponemos, ¿no? Muchas veces poniéndoles etiquetas y cómo caemos en eso enseguida. Pero bueno, yo creo que también está bien sentir esta parte como de orgullo de... Claro, recuerda. Comentando eso, ¿no? Sí, sí, yo digo que se parece mucho a mi hermana. ¿Y por qué tenemos esa tendencia el buscar ese parecido con alguien cercano? ¿A qué luchar? Yo creo que porque nos gusta ver a la gente que queremos ver reflejado, ¿no? Y que se parecen a la gente que también queremos. Sí, a veces nos quejamos, ¿no? Porque a veces decimos, es igualita que mi hermana, una quejica cuando era pequeña que siempre se estaba quejando, ¿no? Sí. Y qué importante es porque muchas veces cuando... Yo creo, ¿eh? Cuando asociamos a... Mira, se parece a mi hermana. Entonces, tú asocias que va a tener la misma proyección que tu hermana o que va a tener los mismos problemas que tu hermana o que va, ¿sabes? O que se va a parecer en estas cosas que ya asocias esa acción en concreto con el miedo que tú tienes a que se pueda parecer a tu hermana en algo que no... En algo que no... Que no tiene por qué ser así, ¿no? Es lo que has empezado diciendo tú, o sea, es una interpretación que hacemos y cómo esa interpretación condiciona al resto de cosas y al final, uno, las gafas que se ha puesto a lo que le llegan es a la conclusión de yo tenía razón, ¿no? Estoy diciendo, es que es como mi hermana que era un poquito quejica y entonces, cuando mi hija se queja porque le molesta la etiqueta digo, ¡eh! Como mi hermana, yo tenía razón, ¿no? Y es como la profecía autocumplida. Y claro, al final uno no sabe de dónde empezó todo, ¿no? Porque esa niña crecerá diciendo yo soy una quejica porque mi mamá me lo decía, porque mi tía lo es, ¿no? Y como yo soy quejica intento no quejarme durante toda mi vida porque me han dicho que siempre soy una quejica. Entonces, intento no quejarme, intento no opinar, ¿no? Hace poco hablaba en un directo con otra chica que decía, a mí siempre me han dicho que soy muy habladora, entonces yo me doy cuenta que hablo muy rápido porque a mí siempre me cortaban porque hablaba mucho, entonces como mi idea era meter el mensaje, hablo muy rápido, ¿no? O eres, ¿sabes? Les condicionamos también a ellos, pero bueno. Y fíjate otra cosa también que nos pasa, no sé si a ti te ocurrirá, que decimos muchas veces, yo soy malísima en matemáticas y como soy mala en matemáticas, ¿qué hago? Nada de matemáticas, con lo cual siempre voy a ser mala en matemáticas. No nos damos cuenta que como yo soy mala con el ordenador, cada vez que tengo que hacer algo llamo a mi marido, entonces sigo con el ordenador, pero yo soy mala, ¿no? Es una manera de... Y fíjate que me estoy acordando porque comentan por aquí el tema de cuando ponemos esa etiqueta, lo que pesa luego la mochila, ¿no? De esa persona que luego crece, que esto estaría muy relacionado, no sé si tú en sistémica lo ves con las constelaciones, ¿no? Cuando... Yo no trabajo sistémica pura y dura, pero sí que... Sí que... Mira, por primera vez hace dos años yo me constelé, hice una constelación... Fui a un curso de coaching sistémico una semana entera con Miguel de... Ay, no, Ángel de Lope. Y porque yo había... Yo he hecho coaching ontológico, que hablamos desde las palabras, ¿no? O sea, partimos de... Todo sucede en una conversación, en cómo nos comunicamos, qué palabras utilizamos, o sea, mucho desde la conversación. Y me apetecía, yo había hecho intervención familiar posistémica, que están las... O sea, los principios de la sistémica, como las familias, a mí me ayudó mucho en mi trabajo en aquel momento y en entender mi familia y mi familia política, que yo creo que es importante también entender qué juegos serán para tú posicionarte desde más compasión que a lo mejor enfrentamiento, por lo menos a mí me sirvió para eso. Estás hablando de esto justo de la familia política y estoy leyendo aquí un comentario de Mónica y lo estoy relacionando porque, claro, habla de su cuñado, que su cuñado dice que su hija se parece a él y qué tendencia tenemos nosotros a que se parezcan a los nuestros, ¿no? Y esto pasa muchas veces cuando... Pues eso a mí me pasa, ¿no? Con mis cuñados que dicen, es que el niño se parece a mi hermana y tú dices, no, se parece a la mía, no se parece... ¿no? Tendremos... Pero yo creo que eso es por el roce, ¿no? De años de vivir, yo he vivido con mis hermanos y siento que mis hijos se parecen más a mis hermanos que a los hermanos de mi marido, ¿no? Porque los conoces más. Simplemente por eso. O físicamente son clavados o cuando son temas comportamentales nos cuesta más ver que se parecen a nuestra familia, nuestra familia política, ¿no? No sé si la palabra política es correcto, pero sería eso. Ay, no sé qué te estaba ahora diciendo, Diana. Laura, y decías eso, que hiciste una constelación exacto. Y para mí fue súper revelador. Lloré mucho, o sea, yo nunca había visto conceptualmente, o sea, amigas mías que habían participado me la habían dicho, pero siendo yo la protagonista y viendo la energía que se movía en ese momento, lloré mucho porque era una situación que a mí me estaba provocando dolor y por eso quise constelarla, pero fue tan revelador. Para mí hubo un antes y un después por la energía que se generó, por la conexión, por lo que yo sentí en ese momento, me cambió parte de la mirada en que yo empecé a mirar a ese sistema que constele. Entonces, yo no trabajo porque, vamos, me falta muchísima formación para eso, pero sí que... dirías que crees que crees en ello porque claro, esto es muy complicado, ¿no? Además, cuando trabajamos en la psicología, en el COACH y surgen otro tipo de disciplinas y hablas de constelaciones, claro, la constelación para quien no lo sepa en realidad es como ponerte en el lugar de la otra persona, las personas que están allí, por lo menos las constelaciones que yo he hecho son así, te representan, asumen papel, es muy vivencial, ¿no? Y de hecho, pero claro, no deja de ser algo realmente subjetivo, ¿no? Porque las personas que están allí, hay quien dice que es mágico, ¿no? Y hay quien dice que sí, que se ponen en tu papel, que te representan, pero al final, esta es la interpretación, las gafas que nosotros nos pusimos de pequeños, ¿no? Pero es que todas las, a ver, todas las terapias, yo creo que, sí, a lo mejor es más mágico porque no pasa tanto por la conversación y por lo racional, pero yo creo que por eso también tiene un valor añadido mucho mayor. Porque desde el blablableo, que decimos muchas veces, nos autojustificamos mucho y analizamos menos, ¿vale? Entonces, parar, cerrar los ojos, sentir, y en aquel momento no se hablaba, o sea, actuaban, ellas se movían, las personas se movían desde la energía que ellas sentían. Yo sí que creo en eso porque yo lo sentí y sí que creo. Me imagino que deba haber, pues a lo mejor, no sé, aquí ya podríamos entrar en si profesionalmente profesionalmente todo el mundo está preparado para mover esta energía, no. Yo ahí ya no entro y no discuto, pero mi experiencia es, a mí me sirvió muchísimo. Punto de uno. También te digo que creo que hay que estar muy formado y hay que estar como muy predispuesto, pero hay que estar predispuesto para eso y para cualquier trabajo personal, Diana. porque si yo voy a procesos de coaching, a procesos de desarrollo, llámale como quieras, de psicología, de desarrollo personal, de constataciones, si yo no estoy predispuesta a hacer algo diferente y ahí con una apertura mental, no funciona nada. Si no es mi momento y por lo tanto yo no estoy en esta apertura mental y decir, quiero recibir y desde lo que recibo cojo lo que me interesa o no, o decido cambiar o no, pero estoy abierta a eso, da igual la metodología que utilices. Eso, claro, nosotros le llamamos flexibilizar el estilo de vida, ¿no? Cuando la gente viene a las sesiones, lo que hacemos un poquito es eso, es ampliar ese estilo de vida porque muchas veces esas gafas que pusimos nos hacen ir así y no podemos abrir más. Qué bonito lo que has dicho tú antes de cuando acabas la sesión, que yo también lo hago, decir, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas? Y ahí se ve muchísimo la subjetividad, ¿no? Yo tengo gente que viene y me dice, no, es que el otro día me dijiste, digo, yo no le dije eso, pero eso es lo que esa persona interpretó porque quizá necesitaba oír eso en ese momento, ¿no? Sí, te das cuenta de cómo las palabras que utilizamos cuando conversamos con nosotros, ¿con qué se quedan, ¿no? Es decir, me llevo esto o lo otro y yo pienso, de toda esta conversación te has quedado con los compostones que diría. A mí también me da información en qué momento tiene su mapa mental, ¿no? Yo también les pregunto siempre, ¿te ha faltado algo? ¿Has echado donde menos algo que te hubiera gustado y lo hemos tratado? ¿Qué te ha sobrado? Yo sé, porque para mí es un espacio sagrado el espacio que utilizamos, ¿no? Yo siempre les digo, es un espacio vuestro en el que decidís qué queréis hacer, hasta dónde queréis llegar. Si hay algún momento en que dices, mira, Maite, por aquí no, por aquí no, es un espacio que te tiene que servir a ti, no a mí, ¿no? Y eso también a mí me ha servido mucho como para bajar el ego, ¿no? Porque hay que ir pasito a pasito, ¿no? Porque muchas veces la gente pregunta ¿en cuánto tiempo? Claro, yo no puedo abrir una caja de repente, entonces como dices tú, a lo mejor le preguntas a la persona ¿qué te ha sobrado? Y dice, pues no quería hablar de mi relación de pareja, ¿no? Y se va un poco tocada porque a lo mejor venía, por eso te preguntaba qué temas que llegaban, pues que estoy planteándome un cambio de laboral y de repente la conversación deriva a me siento mal en mi relación de pareja, ¿no? O siento que mi matrimonio es un fracaso y estoy centrada en el empleo porque no quiero mirar al otro, ¿no? Entonces hay que abrir poquito a poquito y sabiendo qué vas a poder en ese momento, ¿no? Por lo que has dicho tú. Y hay momentos, yo tengo gente que ha decidido terminar el proceso en un momento dado y un tema personal, a lo mejor de pareja o tal, ¿no? Y a lo mejor al medio año a llamarme, ahora ya me he decidido. Por ejemplo, tomar una decisión, ¿no? Quiero que hagamos una sesión o dos porque necesito diseñar una conversación con esta persona para transmitirle lo que pasa. Por ejemplo, por eso hay que cada uno pero respetar el espacio del otro, que qué poquito lo hacemos ya, ¿no? No ha hablado ya profesionalmente sino personalmente, respetar el espacio del otro a veces nos cuesta. A lo mejor tú como profesional ves que sería a lo mejor que ya podría dar el siguiente paso y tal y no es su momento, ¿no? Y si acribillamos, acribillamos desde a lo mejor desde la buena intención, desde ir empujando poquito a poquito pero vamos empujando y no, no es un momento, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo eso lo veo, no sé si te pasará a ti, cuando haces a lo mejor una interpretación y no es el momento y la otra persona no lo ve. Entonces, tú lo estás viendo claramente y la otra persona no lo ve porque no está en su momento, está con su cabeza en otra cosa y está interpretándolo todavía desde otro, hasta que hacen el insight, como digo yo, ese clic y de repente un día llegan y te dicen claro, era eso, era eso y es, pero hasta que llegue ese momento necesitas tiempo, ¿no? Y como dices tú, y querer también, ¿no? Ir con esa realidad de... Que los procesos de crecimiento son dolorosos, bueno, a mí me parecen muy dolorosos, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que creo que hay que ser muy valiente para... Yo tengo una amiga que su hija dice que le dolían las piernas pues por el crecimiento, ¿no? Y le decía, mamá, ¿por qué crecer duele? Y digo, fíjate que... Y me decía ya, fíjate qué frase, ¿no? Y duele en todos los sentidos, ¿no? Porque contra más responsabilidad vas por cierto, o sea, encargarte de ti, responsabilizarte de ti y decir, quiero crecer, quiero hacer un cambio, como tal responsabilidad, cuesta muchas veces y es dolorosa y a veces hay gente que no está dispuesta a pasar ese dolor en ese momento o igual no está dispuesta a pasar nunca porque el dolor que a ti te parece que está pasando para él es menor que hacer un cambio, ¿no? Entonces, respetar esto. Yo creo que a nivel profesional no sé si a ti te pasa. A mí me es más fácil respetar eso que cuando es a nivel personal. Cuando ves que tu pareja, que tu marido, que no es pasado, o sea, está haciendo un proceso de cambio y tienes que respetar sus tiempos igual que él respeta a los tuyos, ¿no? Pero cuando tú lo ves claro y cuando respetar su tiempo implica que la dinámica familiar no es la que a ti te gustaría, ¿cómo cuesta, ¿no? O cuando los hijos, yo creo que mis hijos son más pequeños, pero... Maite, también se ve mucho a nivel profesional cuando tú estás trabajando con una persona, ¿no? Tienes un cliente y no lo estás haciendo con su pareja y te está llegando y te está diciendo es que yo lo hago así o yo estoy haciendo este cambio y mi pareja todavía no, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. Yo a nivel personal en casa llevo más trabajado sobre mí que mi marido. Hay que respetar ese tiempo y ese es un momento de mucho roce, ¿no? Porque tú lo estás viendo y eso pasa muchas veces, tú lo estás viendo, ves dónde quieres llegar y la otra persona no está ni siquiera ahí, ni siquiera se acerca, ¿no? Fíjate, por aquí hablan de pequeños duelos, de que son... Creo que la recompensa es infinita, claro. Yo lo digo muchas veces, iniciar un proceso que es como el camino de vuelta a ti, ¿no? El reencontrarte contigo requiere ir quitando a lo mejor capitas que te has ido poniendo que te van protegiendo y claro, ir quitando al final es irte abriendo y sentirte un poquito desvalida, insegura y claro, puede doler, puede doler porque estaba cumpliendo una función, estaba claro y de hecho muchas veces las personas que llegan a... Tanto imagino que a COACH como en terapia, como en counseling, es porque están notando que lo que les servía a este momento empieza ya a no servirle, ¿no? Y el precio que están pagando ya es muy alto. Esa es la que es que no quiero... Quiero dejar de sentirme como me siento o quiero sentirme de otra manera y no consigo cómo hacerlo, ¿no? Ya no me está sirviendo, ¿no? Cuando estas capas que nos ponemos ya no nos sirven, nos sentimos como muy desprotegidos, yo tengo esa sensación, ¿no? Claro, cuando te vas quitando, como tú dices, es quitarte capitas para ver que hay realmente en tu interior. Muchas veces hay gente que se ha puesto tantas capas en su vida por diferentes motivos que seguramente en su momento le ha servido para protegerse de algo muy doloroso, muy grave, muy agresivo, llámale como quieras, pero que al final ya ni se reconocen, ya no sé quién soy porque siempre estoy mostrándome al otro o a los otros, ¿no? Yo me hago una concepción de lo que creo que los otros quieren ver en mí y a partir de ahí actúo, pero esta concepción tampoco es real y tampoco está clara que sea así. Tú has cortejado con esta persona que esperaba esto de ti, ¿no? Esto lo trabajamos mucho, ¿no? ¿Dónde me llevo las cosas que me suceden? ¿A mi ser como Maite o a lo que estoy o a mi hacer, ¿no? Cuando me cuestionan algo profesional, ¿a qué me lo llevo? ¿A que yo ya no valgo como Maite o no? Esto que he hecho en mi rol de tal pues no ha servido, ¿no? Porque una cosa es como yo soy, otra cosa es cómo me ven los demás y otra cosa es cómo creo que los demás me ven. Exacto. Porque hay veces que pienso que los demás me ven como una persona compasiva, generosa, que siempre estoy dispuesta a ayudar y cuando no lo hago yo me siento mal conmigo misma porque siento que pierdo pertenencia, que ya no me van a ver como esa imagen que he proyectado y llega un momento en que uno dice ¿pero yo quién soy? Exacto. Y que pensamos que podemos influir completamente en lo que piensan los otros de nosotros mismos y no. Esto es una cosa que a mí me sirvió mucho hace muchos años cuando empecé a trabajar. Yo hice terapia cognitivo-conductual pues eso, a los 20 años y es las primeras cosas que para mí fueron como muy reveladoras. Lo que tú opines de mí no depende exclusivamente de lo que yo haga y diga. Depende de tu interpretación y de lo que tú decidas. O sea, yo puedo bañarte en oro porque creo que es lo mejor y aquí el oro te da alergia y tú te rehúyes de mí y yo no entiendo cómo. Claro, esto es como cuando la gente llega y te dice ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Pero si igual lo van a pensar aunque no lo hagas, ¿no? ¿Cuánto nos condiciona el cómo nos vean los demás? Sí, porque nos construimos mucho, yo creo que desde la infancia, ¿no? Yo le digo pues con mis hijos, es que mamá, si hago esto, mis amigos, ¿qué van a decir? ¿O qué van a pensar? Y yo siempre digo, no dependen de ti. Tú eres ese que quieres hacer. No, porque yo prefería hacerlo otro. Y qué fácil es verlo cuando tenemos niños pequeños, creo que había una pregunta por aquí, no me daba tiempo a verla con detenimiento, cuando a lo mejor nos llegan y nos dicen nuestros hijos, es que si no hago esto, fulanita no va a jugar conmigo y tenemos muy claro y decimos, es que mi hijo tiene un amigo que le exige y yo le digo que, pero si nosotros también como adultos lo hacemos constante, lo hacemos con la prima, con la hermana, con la cuñada, con la amiga, ¿no? Exacto. Y sin embargo, fíjate, cuando en los niños pequeños se ve tan puro y sabemos muy bien lo que tienen que hacer, ¿no? Y sin embargo, para nosotros no. Eso. Y como yo creo que es importante, yo trabajo, trabajo o funciono, pues es esta creencia, que tengan herramientas de analizar la situación desde esta perspectiva que se cuestionen estas cosas de cada futuro, ¿no? No sé, tú trabajas mucho con adolescentes, Diana, pero yo pienso que es de las pocas cosas que les podemos dar como herramientas para prevenir relaciones más adelante de dependencia o que no sean buenas para ellas o para ellos, ¿no? Que tengan como un espíritu crítico. Mira, ahora que has dicho esto de los adolescentes me estoy acordando de cuando los padres vienen nuestros hijos, a mí me pasa muchas veces y nos están queriendo hablar de algo, ¿no? O están enfadados y les decimos ahora vete a tu cuarto que así conmigo no quiero que hables y llegan a la adolescencia y la herramienta y el recurso que tienen es irse a su cuarto y lo han aprendido así y las emociones se las han tragado, las han mandado ellos solos porque les hemos dicho así no me gusta, vete a tu cuarto cuando te calmes y luego sin embargo cuando son adolescentes queremos sacarles algo que en realidad nosotros les hemos enseñado a hacer. Si toda la vida he tenido que ir al cuarto ¿por qué no lo puedo hacer? Ahora que encima me apetece. Claro, es que ahora se encierra, se encierra en su mundo, es que de pequeños les hacíamos de menos esas emociones, no les decíamos a mí no me vengas con esas tonterías, apañate tú, ¿no? O que me estás, nada, organizate tú y no nos interesaba entre comillas y ahora claro pensamos que no va a llegar la adolescencia y la adolescencia llega. ¿Y qué es difícil? Muchas veces nos cuesta como padres acompañar en las emociones a nuestros hijos. Incluso yo, los míos son más pequeños, ¿no? Pero decir, bueno, cuando te está diciendo esto y no me guste hoy y tal, a veces nosotros tampoco tenemos la energía, depende de qué momento del día o cómo hayamos tenido el día para sostener eso. El de todo Maite por cómo lo escuchamos, vuelve otra vez a la interpretación, ¿no? Porque cuando yo escucho que mi hijo le dice a su hermano te odio, no estoy escuchando que en ese momento está enfadado, dolido por algo que le ha pasado, lo que estoy escuchando es algo que tengo yo en mi cabeza, que tengo yo en mi mochila de cómo tienen que ser las relaciones entre hermanos, qué oía yo de cómo tenía que ser la relación, qué viví yo como hermana y al final la manera en la que yo actúo, que normalmente reacciono y no actúo, es desde esa interpretación que yo he hecho, ¿no? Porque si yo pudiera actuar, yo iría y le diría a mi hijo, ¿qué te pasa para que hables así de tu hermano? ¿Qué necesitas, ¿no? Esto que tú dices en tu proceso de coach que le preguntas ¿qué te faltó? ¿Qué necesitaste que no trabajamos? ¿Qué te habría gustado? Y es lo mismo. Yo lo intento hacer con los niños, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿qué necesitas de tu hermana? Que le has dicho eso. Necesito que salga, a lo mejor, bueno, cuando ya para, ¿no? Necesito que salga de la habitación porque quiero jugar solo. Explícale eso y no le digas, ¡vete, vete, vete, vete! Pero me estoy acordando, Maite, justo esto que has dicho, ¿cuántas veces los hermanos mayores no quieren jugar con sus hermanos? Y a nosotros como madres nos duele. Decimos, ¿cómo no vas a jugar con tu hermana? Pobrecita, se va a quedar sola. Y estamos volcando la balanza, haciendo a uno víctima y diciendo, pobrecito, yo esta semana pasada hablaba de esto, de las relaciones entre hermanos. Y la manera en la que nos posicionamos está manteniendo el problema. Porque no estamos escuchando la necesidad del otro. Y como dices tú, ¿cómo solo puedes decir a tu hermana que ahora no quieres jugar con ella sin que ella se sienta dolida y sin que tú te sientas dolido? Porque al final los hijos también se sienten mal de cómo le han hablado a su hermana. Sí, 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 total. Y a veces cargas las tintas sobre ellos, ¿cómo le puedes hablar así a tu hermana? ¿Eres un mal hermano? Los hermanos no se dicen estas cosas, ¿no? Que no te oiga yo decir algo así de tu hermana y dicen... En esta familia así no se habla. En nuestra casa siempre... Y claro, y a lo mejor es porque estamos especialmente sensibilizados también con el tema. Porque hemos entendido que ser hermanos es llevarse de maravilla porque lo hemos visto en otros, ¿no? Y o porque lo hemos tenido y nos ha gustado o porque no lo hemos tenido y lo anhelamos en que nuestros hijos lo tengan. Pero hablar desde la necesidad, ¿no? Yo trabajo mucho en las sesiones de detrás de todo reprocha y una necesidad que no está cubierta. Entonces esto me lo intento aplicar yo a mí misma, mismamente y ya con mis hijos, ¿no? Y por eso intento decirles ¿qué necesitas? O es que pues ahora mismo no quiero hablar que estoy muy enfadada, por ejemplo, ¿no? Vale, pues no hablemos. Pero luego dile qué necesitas. Ahora los hemos separado después de la habitación porque ellos dormían juntos pero los juguetes también se han dividido entonces, claro, bueno, vete de mi cuarto, es que quiero jugar. Digo, bueno, ¿qué quieres tú? Jugar. ¿Dónde están los juguetes? En el cuarto de ella, ¿vale? ¿Te parece si los coges y te vas a tu habitación? Claro, antiguamente esa habitación es un juego. Claro. Son pequeñas cosas, ¿vale? Pero que yo, yo tengo la esperanza y creo, ¿no? de que si trabajamos de que se habitúen a decir que necesito. Eso es. Eso lo proyecten también mal. Yo lo intento aplicar mucho también en mi pareja, ¿no? Fíjate porque justo lo que has dicho tú, ¿no? De que siempre hay una necesidad no cubierta, ¿no? Nosotros lo decimos mucho en disciplina positiva, cuando hay una mala conducta porque hay una necesidad no cubierta y a la vez también cuando hay una queja, una queja es una petición que no se pidió de forma correcta, ¿no? Entonces, lo que quiere es que se vaya a la habitación y lo ha hecho en forma de queja, en forma de enfado, no lo ha hecho de manera correcta, pero quiere estar solo y a mí me ha pasado eso mismo porque, claro, yo tengo tres hijos y con la habitación hasta que el mayor dijo que quería dormir solo y, claro, ¿qué habitación usó? La de jugar y, claro, ahí durante un tiempo era como, ¿es que es mi habitación? No, es la de jugar, mamá, ¿qué es la de jugar? Porque tú dijiste que se iba, pero que la habitación y al final hay que organizarse, ¿no? reestructurar espacios, buscar soluciones, pero como ocurre en un puesto de trabajo si se fusionan dos departamentos o se separan departamentos y tienes que entrar a coger el archivador o te, ¿no? Exacto. Tenemos que enseñar de qué manera puedo enseñar a mi hijo o a que respeten su espacio o a entender que los otros necesitan usarlo. Sí, sí, yo creo que sí y sobre todo rectificar, no es que esto dijimos así de, bueno, pues si nos está sirviendo nos lo podemos replantear porque que yo dijera esto o que papá y yo pues dijéramos esto hace un mes no significa que esto no se pueda mover. Eso es, eso es otra cosa es muy importante porque nos da mucho miedo y pensamos que ya hemos organizado una cosa y ya tiene que ser así y ya nos hemos equivocado, hemos fracasado, esto no funciona, en vez de decir, bueno, vamos a probarlo durante una semana, vamos a revisar qué tal nos está funcionando, a lo mejor en mi familia no funciona, por eso yo decía antes lo de las comparaciones, ¿no? Porque vemos en Instagram es que fulanita ha puesto una habitación con camas litera maravillosas y yo las voy a poner. Pues a lo mejor resulta que en tu casa no funciona porque tus hijos quieren dormir pegados el uno al otro y se pasan el día tirando el colchón y tú dices, ¿en qué momento compré yo la litera? Pues en el momento en que lo vi pensé que iba a ser la solución, y les preguntamos a ellos cómo quieren organizar su espacio que esta es otra. Yo en esto me estoy ejercitando porque soy un poquito los que están por aquí que me conocen un poquito rígida en plan, no vamos a gastar más dinero en esto, esto es lo que hay y tal y a lo mejor poniendo una X cosa o poniendo esta mesa en lugar de aquí que a mí me parece que encaja mejor al otro lado ella o él se siente más como en su espacio, en su espacio. Me estoy acordando porque esto da para otro café, me estoy acordando de una mamá que además es amiga mía que su hija quiere separarse de su hermana, o sea, quieren vivir en habitaciones diferentes y claro, por espacio no pueden porque además supone que el padre renuncie a su despacho. Entonces ya es el padre como, ¿por qué le tengo que dar una habitación a ella? Yo quiero la mía y digo, bueno, sentaros a hablarlo como dices tú, que por lo menos se sienta escuchada y decirle, a ver, vamos a poner sobre la mesa qué opciones hay. Pues a lo mejor no necesita una habitación, a lo mejor lo que necesita es hacer la habitación más a su gusto, decorarla a su estilo, tener un espacio que ella sepa que es suyo, tener una intimidad, acordar unos horarios, no sé, cualquier cosa que se pueda hacer, que el padre también ceda, eso ya en cada familia, ¿no? Igual poner un espacio para ellos, claro, pero si no nos sentamos a hablar, que yo creo que de igual a igual, que yo creo que una familia no somos todos iguales, hay una jerarquía y hay un orden que es importante respetar y desde la sistémica se ve muy claramente, ¿no? Pero eso es una cosa que todo lo votemos y todo lo decíamos conjuntamente, eso es una cosa que yo no estoy por si de acuerdo muchas veces y la otra y la otra es escuchar que necesita el otro porque si no escuchamos tampoco le estamos respetando y se están acostumbrando a que no les escuchemos, a que lo que dicen no es importante, entonces como no es importante ¿para qué lo voy a decir? Si mil veces me ha dicho que esto es lo que y fíjate porque es importante que hablamos mucho de la pertenencia, es que cuando buscamos la pertenencia queremos gustar a los demás, buscamos pertenencia en el trabajo, claro, yo necesito una pertenencia en mi casa, esa es la primera pertenencia que necesito y para sentir que pertenezco necesito también poder contribuir y contribuir es que se me escuche, entonces también por ejemplo ahí habría que matizar un poco por lo menos desde mi punto de vista, no sé si estás de acuerdo Maite, en que no basta solo con escuchar, también hay que tener en cuenta porque si no lo que acaban diciendo los niños es ¿para qué voy a hablar si siempre hacemos lo que tú quieres? Exacto. Entonces también tenemos que manejar eso teniendo en cuenta que ellos también viven en la casa y que también tienen derecho a poder opinar y a poder decir yo reconozco que yo la casa la tengo a mi gusto porque a mí me gusta así, yo cambio los muebles continuamente y tengo la suerte de que mis hijos vienen y me dicen ay mamá me encanta y cuando me dan una opinión pues siempre la meto si veo que es muy descabellado le digo es bonita y yo no la termino de ver vamos a darle otra vuelta porque como has dicho tú al final bueno pues hay algo de jerarquía que es los límites las normas las ponen adulto exacto consensuas escuchas las puedes valorar las puedes matizar por eso decía yo tengo una habitación y no quiero renunciar a ella pues tengo que hablarlo tengo que escucharte y tengo que ver hasta qué punto esto es así o yo me puedo flexibilizar porque a lo mejor estoy convencida de es que no quiero renunciar a mi espacio bueno a lo mejor lo puedo organizar de otra manera o para ti tu espacio o del espacio de la habitación cuál es tu espacio más importante a lo mejor es su mesa o a lo mejor es es decir mira a mí hasta ahora no me ha importado y mi hermana me ha llenado la habitación de sus cosas y yo ahora sí que necesito un sitio por ejemplo para mí en donde pueda poner mis postres mi estantería con mis libros mis juguetes lo que sea o tener una mesa un poquito más grande para mis cosas o que mi hermana no me toque o mi hermano no me toque mis cosas cuando es esto o cuando estoy yo que sé haciendo una videollamada con mi amiga que no entre a lo mejor son estas pequeñas cosas como tú dices que se puede uno flexibilizar y redefinir las normas consensuadas entre todos porque eso sí o sea yo creo que hay normas que no son negociables como yo que sé que se saque la ropa sucia o cubo de la ropa sucia que se recoja la mesa estas son cosas que me parece bueno pues cada familia tendrá las suyas sí son los valores que tiene por ejemplo valores que tiene una familia pues en esta familia no insultamos y esto es innegociable es innegociable pero la otra son estas pequeñas cosas pero es eso no solo las escuchas sino escuchar yo hacía un post hace unas semanas escuchamos para entender o para responder ¿no? es muy bueno sí desde qué desde qué posición escuchamos estoy dispuesta a entenderte porque si te escucho de una forma empática validando lo que tú dices y considerando que es igual de importante que lo que digo yo a partir de ahí podemos construir algo si te estoy escuchando para rebatirte y no respeto lo que dices esto los niños también lo ven entonces mamá me estás escuchando y a veces le digo no solo te oía espérate que me siento y te escucho a veces creemos que estamos escuchando y decimos no no si ya sé lo que me vas a decir ya sé lo que me vas a decir venga y nos pasa con adultos y nos pasa con niños y es lo que dices me ha encantado porque es verdad que muchas veces no estamos escuchando al otro estamos pensando en lo que voy a decir es más muchas veces interpreto lo que creo que has dicho la persona te dice es que me habría gustado ir al cine ah o sea que entonces no puedes ir al cine porque estoy yo no he dicho eso en ningún momento he dicho que me habría gustado ir al cine pero yo enseguida pues esto es lo mismo y nos pasa con los niños nos pasa con la pareja y nos pasa mira ahora estoy recordando un proceso que tuve un jefe de equipos que me decía desde que empezaba a escuchar diferente me he dado cuenta que mis colaboradores me hacen propuestas interesantes porque antes él tenía la creencia de estos son muy nuevos y estos son acaban de llegar que van a saber si yo las cosas hay que hacerlas a mi manera ¿no? por ejemplo y esto me recuerda a los adolescentes ¿no? los adolescentes cuando están en ese momento de plena ebullición de adolescencia para ellos los padres somos tontos y cuando han pasado este proceso de repente dicen ¡uh! cuánto ha aprendido mi padre de un día para otro no es que yo haya de ser tonta ni que fuera ahora más lista es que él estaba en otro momento no estaba siendo capaz de escuchar ¿no? está en un momento en que no hay esa escucha es me oigo a mí creo que tengo razón y claro son batallas que los padres intentamos ganar y no podemos o sea hay que saber entenderles entender la etapa entender la etapa y la revolución mental que tienen en la adolescencia ¿no? que se les cambia yo la visualizo como un cambio de cerebro casi casi no pero bueno que bueno porque claro ese ejecutivo no es que le empezaran a llover ahora las buenas no, no, no es que no las había escuchando las escuchaba y dice es que yo antes las escuchaba y ya sé qué me va a decir y no o sea lo podía oír pero no pasaba como yo digo yo de aquí no pasaba para dentro y de repente dijo pues me están proponiendo soluciones interesantes pero me pareció maravilloso porque claro yo trabajo mucho que hay que mostrarse trabajar con los equipos desde la vulnerabilidad ¿no? desde tú como líder decir mira pues soy vulnerable esto no lo sé o esto espero que me aportéis pero mostrarse de que también te puedes equivocar de que tú no tienes la verdad de que estás dispuesta a escuchar lo que te reportan los otros y volvemos a lo de antes claro si a mí se me olvida que un equipo es un grupo de personas que tienen algo que aportar pero yo siento que cada vez que escucho a otro pierdo pertenencia porque pienso que valgo menos que yo tengo que estar por encima que soy el que tengo que aportar las mejores ideas eso volvemos a la mochila a mi interpretación a mis gafas rígidas a todo a todo eso por aquí Beatriz eso pasa mucho en las conversaciones con los amigos claro porque además tendemos a querer ayudar dar nuestro punto de vista decir lo que nosotros opinamos pensamos que así vamos a conseguir valor y estamos más centrados en lo que yo voy a ser en esta conversación que en lo que está diciendo la otra persona y eso y si y dar mi opinión y decir yo creo que tendrías lo de los consejos yo cada vez intento dar los penos a nivel personal porque profesionalmente es una cosa que tengo como muy claro clarinete de que yo no he venido aquí a opinar sobre ti y a juzgarte para mí eres perfecto y perfecta y tienes los recursos necesarios para solucionar tus problemas y desde esta confianza de confiar en el otro ahí trabajo con la gente que quieres pues eso respetar los tiempos que hablábamos antes bueno es volver un poquito a lo que conversábamos antes pero bueno hacía hace poco un podcast con con Celia una compañera mía de disciplina positiva y ella está especializada en comunicación no violenta en escuchativa y me encantaba porque hablaba de esos pilares que siempre o sea cuando tenemos una conversación casi siempre caemos en ellos si es el dar consejo o el decir esto a mí me ha pasado o el minimizar el que tal y caemos porque no nos han enseñado a conversar yo con mis hijos intento es que en el patio no sé qué lo que pase en el patio mi amigo tal no sé qué y claro es que no se ha dado cuenta que yo me he sentido tal digo tú le has dicho cómo te has sentido es que ya lo tendría que ver digo no tú le has dicho cómo te has sentido y que eso no te ha gustado pues no entonces a lo mejor el día siguiente mamá he hablado con fulanita o fulanito y le he dicho que eso no me lo vuelva a decir o a hacer ah pues vale pero para poder dar este feedback o decirle esto a nuestros hijos tienes que estar escuchando desde la apertura y desde no juzgar de jolín mi hijo es que es un blando y siempre se deja usar por ejemplo o interpretar que los otros a la gente hay otro hijo porque quieren abusar de ellos que a veces cuando los queremos proteger tanto de a mi niño que no le toque ni el aire acusamos acusamos a los otros le vemos la mala intención en los otros al final es un arte el tema de las relaciones con los demás es un arte si vivimos en sociedad pero no lo practicamos o no nos han enseñado cómo hacerlo y al final bueno pues vamos repitiendo patrones lo que hemos aprendido lo incorporamos en nosotros y seguimos yo creo que todavía quedan unas cuantas generaciones hasta que esto cambie porque todavía tenemos yo todavía como madre aunque estoy haciendo un cambio sigo proyectando sobre mi hijo lo que yo aprendí entonces estas generaciones cada vez van incluyendo esto que decíamos el poquito a poquito y cada vez nos vamos a comunicar mejor pero llevará llevará su tiempo yo le veo un cambio de apertura súper importante bueno de hecho mi madre pues me lo dice claro es que tienen una mentalidad tan diferente ahora yo creo que de cómo se han educado nuestros padres por su generación por la edad que tenemos nosotras a cómo se están educando ellos no tienen nada que ver evidentemente que la realidad social del país también es diferente vale pero a nivel de valores no tienen nada que ver y yo y yo soy como más optimista yo creo que tardaremos menos de unas cuantas generaciones o quiero pensar que tardaremos menos de unas cuantas generaciones en comunicarnos de forma diferente y en el respeto a la diferencia que es una de las cosas que yo siempre les abogo los otros tienen no sé qué hablando un día con las elecciones y que mi hijo dice pero mamá la gente tiene derecho a votar a quien quiera y digo ya pero ya yo también tengo derecho a que me entristezcan ciertas cosas por ejemplo pues claro una cosa es que tener derecho evidentemente y la otra es que tenga que comular con todo lo que lo que se dice ah claro mamá es verdad pero yo creo que soy más optimista que tú Diana espero que no pasen tantas generaciones me voy a contagiar con todo optimismo y ya nos hemos pasado el café que yo siempre digo y ahora para no robarle tiempo a la gente que yo les doy las gracias a todos los que nos acompañan los lunes por la mañana y que además sé que están a mil cosas haciendo otras tareas mientras estamos aquí y nosotras hablando pero mira me voy a quedar con eso con ese optimismo de pensar que efectivamente este cambio va a venir que no va a tardar y que aquí seguimos y aquí hay personas como Maite que están ayudando a mamás y a empresas seguirla en su en su Instagram es maitecoach ¿verdad? maite-coach así que nada seguirla y poneros en contacto con ella si necesitáis sobre todo eso un momento ¿no? de apoyo de asesoramiento de ayuda de guía sí porque yo creo que en cada momento en la vida tenemos que buscar las muletas que necesitamos eso es y saber que solos exacto y que igual que te puedes ir a un Zara y a un Prima a comprarte un vestido tal pues tienes donde acudir para sentirte mejor exacto es importante tener recursos decir bueno sé que están ahí identificar que necesito en cada momento y pedir ayuda que yo creo que es de valientes ¿no? pedir ayuda y reconocer esto no lo sé hacer y necesito ayuda me parece yo lo valoro como mucho más valiente de decir no, no, ya lo hago yo yo puedo con todo esto va a ser doloroso pero es lo que decimos es convertir una herida en una cicatriz que la cicatriz ya no duele entonces que bonito está con la herida va doliendo y hay que hacer de las heridas cicatrices un besito muy grande muchísimas gracias y gracias a todas y a todos que tengáis una buena semana santa igualmente que lo pases muy bien en Chinchón ya te contaré a ver qué tal Chinchón que todo el mundo dice seguro que bien seguro que bien tocar verde y que estar los cuatro juntos sin tener que trabajar y sin prisas y que voy a llevarme el portátil y estoy pensando que no voy a llevarme nada voy a llevarme mi libro bajo el gato y ya está que bien que bien que envidia muchas gracias por la invitación cuidaros que tengáis una semana chau 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 Gracias por ver el video.